Amigos y amigas, muchísimas gracias por estar en sintonía de las emisoras comunitarias a nivel nacional a esta hora por el 92.1 del FM y también en el 106.1 FM en el Bajo Lempa. Saludamos a quienes también nos escuchan en línea en arpas.org.sb. Hoy damos la más cordial bienvenida a la entrevista del programa Voces en Contacto al juez Juan Antonio Turán, una de las voces que ha liderado las protestas en defensa del sistema o de la independencia judicial más bien. Y desde el pasado domingo, juez del Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca. Con él vamos a hablar sobre las denuncias por la violación a la independencia judicial y sobre la imposición de jueces y magistrados afines al oficialismo. Pues, Durán, ¿cómo está? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar acompañarnos en esta entrevista. Muy buenas tardes, ¿no? Al contrario, soy yo el agradecido por darnos esta oportunidad a los jueces de dirigirnos a la audiencia, a la radio audiencia de ARPAS y las radios comunitarias. Un saludo a todos los radioescuchas. Bien, muchas gracias, juez. Como decíamos, el domingo 26 de septiembre, finalmente, y pese a una medida cautelar de una Cámara de San Miguel, se aplicaron las reformas a la ley de la carrera judicial que aprobó la Asamblea Legislativa, con la que se separó del cargo a jueces y magistrados de más de 60 años de edad o que tenían 30 años de carrera. Estas reformas han sido criticadas tanto a nivel nacional como internacional y se ha señalado que es una violación, una clara violación a la independencia judicial y como una estrategia para colocar en los cargos a jueces y magistrados afines al oficialismo y al gobierno. Quisiera que para empezar con esta entrevista pudiera caracterizar la situación en la que se encuentra el sistema de justicia en nuestro país en este momento. Bueno, estamos en un momento duro, crucial, no solo para el sistema judicial, sino para el sistema democrático y republicano de gobierno, porque el comportamiento que ha tenido el presidente y el órgano ejecutivo y su legislatura ha sido un comportamiento bastante arbitrario, inconstitucional. Yo podría mencionar, en principio, violaciones a la Constitución desde que tomaron posesión el 1 de mayo de 2021, cuando removieron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional e impusieron a estos señores que no son jueces, no son jueces de carrera, sino que son abogados que han trabajado con el Ejecutivo en distintos ministerios, en distintas dependencias y los colocaron en la Sala de lo Constitucional también de manera inconstitucional, porque el nombramiento de los magistrados de la Sala de lo Constitucional debe ser de la lista de 30 candidatos que propone el Consejo Nacional de la Judicatura y esta tenía que haber sido tomada de 2018, si digamos, diéramos por válida la remoción, pero la remoción también ha sido inconstitucional ese 1 de mayo porque las causales de la remoción de un juez deben estar vinculadas a su comportamiento, a infracciones, a su comportamiento, es decir, si el juez no llega a trabajar, si llega tarde, si no hace su trabajo, si llega borracho, si llega un drogado, si acosa a sus empleados, si acosa a los usuarios, si vende sus sentencias, si recibe dinero, pre-vendas, dádivas, todo eso constituye infracciones desde las menos graves hasta las graves y muy graves y a partir de ahí se puede remover a un juez, pues no puede removerse un juez a raíz de las sentencias que él da, a raíz de sus decisiones, porque para esto está el sistema de recursos, el sistema de recursos, pero tratándose de la sala de lo constitucional, la sala es la cláusula de cierre, es decir, no hay más arriba, nadie más que la propia sala de lo constitucional, a menos que el sistema interamericano conozca, pero a nivel interno, la sala es el último tribunal y el tribunal supremo, entonces esta remoción implica una violación a la constitución, desde ahí inició la captura del judicial, porque posteriormente, en el 1 de julio, tomó posesión la otra tercera parte de la Corte Suprema de Justicia, que sí le correspondía, constitucional y legalmente, le correspondía a la legislatura hacer este nombramiento de los cinco que entraron el 1 de julio, y por lo tanto, ya hay una mayoría de diez, de los quince, diez, que están afines al régimen del presidente, cinco que son de facto, que son producto de este golpe, y cinco que le correspondía a esta legislatura nombrada. Entonces, estos, estos, esta mayoría, en la Corte Suprema de Justicia, le ha permitido implementar esta otra medida, que es la reforma, que como bien explicó usted, se dio una medida cautelar por una Cámara de Familia, para proteger los derechos de las personas, adultas mayores, adultas mayores, adultas mayores, y este, es una ley discriminatoria contra las personas mayores de edad, porque parecería ser que, después de los sesenta años, ya la gente ya no, es incapaz de trabajar, o es inepta, cosa que no es así, y máxime tratándose de los jueces, porque el trabajo de jueces es un trabajo más intelectual, es un trabajo que exige mucho conocimiento de normas jurídicas, mucha experiencia judicial en la valoración de los hechos, de las pruebas, requiere también mucha sensatez y mucho sentido común en la valoración. Entonces, pero la pretensión de esta, de esta acción no es en realidad depurar el órgano judicial, ni quitar a los corruptos, sino que cooptar a través de jueces afines al régimen, este, a los, al órgano judicial, en este caso una tercera parte del órgano judicial. Eso, este, mediante la imposición, además, el nombramiento de estos jueces, algunos sí son de la plantilla judicial, los han ascendido a ocupar los cargos de los jueces que han cesado, pero otros, otros, este, han, han ingresado sin cumplir también con el procedimiento que la ley, la ley señala, que es venir en terno del Consejo Nacional de la Judicatura. Sí. Entonces vemos que desde el punto de vista objetivo hay una clara violación a las reglas constitucionales. Y justo eso quería preguntarle, pues, sobre este argumento que dieron los diputados, y diputados oficialistas en la Asamblea Legislativa cuando se aprobó la reforma. Esto de que era momento de hacer una depuración al sistema judicial y se generaron corrupciones. Si es que hay corrupción, ya se ha dicho en otros momentos, ya se ha pedido que haya una depuración, pero ¿cómo debía hacerse? ¿Cómo debía realizarse este proceso para separar a jueces que no están, o no estaban cumpliendo con lo establecido en la ley? Bueno, digamos, esos hechos de corrupción que se señalan deben ser caso por caso, de manera individual, en cada juez. En cada juez. Pero si a un juez lo acusan de haber recibido dinero, pues debe probársele, ¿verdad? Que ha recibido dinero o ha comprometido una decisión. Bueno, ya hemos tenido casos incluso de condenas de jueces, ¿verdad? Tuvimos un caso de los jueces de Oriente, de San Miguel, donde con intervenciones telefónicas se probó que estos jueces se estaban comprometiendo y recibieron dinero también a cambio de algunas decisiones judiciales y fueron condenados penalmente. Es decir, se puede depurar el sistema de una manera. Lo que ocurre también con esto es que hay otra forma de corrupción en el judicial y en general del aparato administrativo, de la administración pública en general. Y esta forma de corrupción se llama clientelismo. El clientelismo es una red de lealtades personales, de lealtades personales sobre los funcionarios, sobre ciertos funcionarios, ¿verdad? Con otros. Tú me ayudas, yo te ayudo. Yo te protejo, tú me proteges. Yo te nombro a este, tú me nombras a este. Entonces, esas se van construyendo como redes, redes de lealtades personales en que en lugar de tener lealtad a la Constitución, lealtad a la ley, son lealtades hacia las personas, hacia las personas, de ayudame, te ayudo. Y estas formas de clientelismo, que ya lo señalaba el padre Segundo Montes hace muchos años, en un ensayo que se llama El compadrasgo, una estructura de poder en El Salvador. Él señalaba esos aspectos que ya eran, como que fueran parte de nuestra idiosincrasia, pero que también son unas formas perversas y máxima en el judicial, ¿verdad? Y lo curioso es que quienes practican ese tipo de componendas, están bien, están bien. Y quienes nos oponemos a eso, quienes hemos denunciado esos comportamientos, quienes exigimos una actuación independiente del órgano judicial respecto del ejecutivo y del legislativo y quienes exigimos que se condene la remoción de los magistrados porque es un acto inconstitucional y exigimos que se inaplique esa ley de remoción de la tercera parte de los jueces, a esos hay que castigarlos. Y nos han trasladado, han desarticulado la Cámara de Medio Ambiente, que es un asunto grave. La Cámara de Medio Ambiente que ha dictado sentencias importantes, por ejemplo, cuando como producto de la campaña política partidaria de una elección, la alcaldía o los empleados de la alcaldía y los sindicatos se negaban a recoger la basura. Y pasaron semanas y semanas sin recogerse la basura y la Cámara, el juez de Medio Ambiente y la Cámara Medio Ambiental ordenó que se recogiera esa basura. Son pena de imponerle una multa. Y ordenó también que se recibiera esa basura. Porque habían puesto también ahí sindicalistas para impedir el ingreso de los camiones de basura. Pues la Cámara también ordenó. Bueno, otros casos que tienen que ver con el patrimonio cultural, pues la Cámara de Medio Ambiente ha sido desarticulada, han desarticulado la Cámara Primera de lo Penal, la Cámara Segunda de lo Penal, que son clave también porque conocen de la fase de instrucción y el plenario en los casos de antejuicio. Es decir, todos estos movimientos obedecen a una manipulación del sistema judicial para, obviamente, tener un dominio del judicial. ¿Para qué? Pues el riesgo es que hayan manipulaciones arbitrares de los procesos en contra de los ciudadanos y para que se genere impunidad. Se genere impunidad contra los delincuentes o contra la gente que está cometiendo delitos en este periodo presidencial. Entonces, tenemos una coyuntura bastante difícil y que la gente no lo logra ver, no lo logra entender. Eso es lo difícil para nosotros como jueces, que advertimos eso. Por suerte, con los eventos del 7 de septiembre, del 15 de septiembre y hoy del 30 de septiembre, hemos visto movilizaciones de gente que hacen suyas estas denuncias y hacen suyas estas reivindicaciones que estamos nosotros, los jueces independientes, alegando. ¿Y qué va a pasar, juez, cuando jueces y magistrados como usted, que no están de acuerdo con estas imposiciones en el órgano judicial, que se han movilizado en estas marchas, ¿qué va a pasar cuando emitan sentencias o decisiones que sean contrarias a los intereses de estos grupos que han impuesto a estas personas que toman decisiones claves en el órgano de justicia? Sí. Fíjese que una de las conquistas que se dio con los acuerdos de paz y las reformas a la Constitución y a la ley y a las leyes fue la estabilidad de los jueces. Los jueces son nombrados de manera vitalicia y aunque ni la Constitución ni la ley lo señalen, su nombramiento es vitalicio. Pues hoy ya no, hoy ya no. Porque, bueno, esta reforma es no solamente para los que tenían más de 60 años de edad y 30 años de servicio, sino también prácticamente todos los jueces pasamos a, perdemos la estabilidad en el cargo y nos pueden remover de un lugar a otro solo por decisión de la Corte, más ya las ternas del Consejo Nacional de la Judicatura ya no importan, ¿verdad? Porque la Corte Suprema, según esta ley, la Corte Suprema puede nombrar directamente. Entonces, hemos tenido, mire, el fin de semana, el sábado, algunos colegas me llamaban, mira, me están llamando si acepto o no, ¿verdad? Yo no, yo nunca les dije a nadie que no aceptaran, yo solo les decía lo que yo hiciera. Mira, si a mí me ofrecieran, no lo aceptaran. Ahora, eso es lo que yo te digo, yo no lo hiciera. ¿Por qué? Porque están cesando a compañeros de manera inconstitucional y están ofreciendo esas plazas o les estaban ofreciendo esas plazas a algunos colegas, algunos no aceptaron. Algunos no aceptaron, otros sí, bajo el argumento de que si no eran ellos iban a nombrar a otros, entonces mejor aprovechar. Entonces, ha sido todo anormal, todo irregular, todo ilegal e inconstitucional, toda esta forma de resolver. Así que, al dejar a los jueces en condición de disponibilidad, han perdido la estabilidad en el cargo. Y pueden, si toman una decisión que no les gusta el régimen, los pueden hacer cesar. Entonces, nosotros hemos señalado esos puntos porque, por un lado, han manipulado, aquí se han dado ciertas estrategias, digamos, ciertas estrategias. En primer lugar, la violencia con la que actuaron, con las mayorías, el empleo del ejército y la policía para ir a tomar los despachos de los magistrados, han infundido terror y miedo. Muchos colegas, jueces y magistrados se han prestado a andarles exigiendo a los jueces las renuncias. Los jueces de la mesa judicial. Mire, que la mesa judicial supuestamente está para velar los derechos y los intereses de los jueces a quienes representan ante la corte. No, hombre, y eran los que estaban exigiendo las renuncias de los colegas de mayores de 60 años. Firmen, firmen. Y ahora, ellos están en cámaras. Ellos están nombrados en cámaras. O sea, qué lealtad hay hacia quienes votaron para ellos, a favor de ellos. Ninguna lealtad ha habido. Entonces, ha sido un procedimiento tan terrible porque aquí el oportunismo, la ambición de ascender o estar en un buen cargo se ha imperado en muchos compañeros jueces. Pero yo veo que se ha dado una estrategia de manipulación. Primero, del derecho de los colegas que tienen a un retiro digno. Las personas cuando llegan a cierta edad ya están cansadas, ya no tienen energía o ya se cansaron de estar viendo litigio tras litigio porque aquí son casos complicados los que nos vienen a los tribunales. Pero la gente tiene derecho a un retiro digno. En el caso de los jueces, también es un derecho a un retiro. Tenemos derecho a un retiro. Pues, les duplicaron la oferta. Según la ley, son seis meses. Hay un acuerdo de corte que dice 12 meses. Pero hoy les ofrecen 24 meses de sueldo. Esto fue una forma de manipular, ¿verdad? Manipular a la gente para que renunciara. Han manipulado el derecho de los jueces a ascender en la carrera judicial. Han manipulado el derecho de los abogados que aspiran a ingresar a la carrera judicial también. Porque muchos abogados... Miren, la queja de los litigantes... Yo estaba recibiendo llamadas también de empleados, de empleadas, jueces que no saben dirigir audiencias y los han puesto a dirigir audiencias. Nunca... No saben ni el orden del desarrollo de la audiencia. Y los están poniendo como jueces de sentencia para que resuelvan casos, ¿verdad? Casos delicados. Porque todos los casos son delicados. Todos. Todos. Entonces, están poniendo gente inexperta. Así, por llamada telefónica. Por llamada telefónica para ver... Cuando muy probablemente también jueces le llamaron y no aceptaron porque yo he tenido conocimiento también de colegas jueces que dijeron que no, que no iban a aceptar los traslados. Y entonces han tenido que recurrir a abogados litigantes o a empleados judiciales que tienen ninguna experiencia. Esto es irregular porque estos nombramientos tenían que venir por ternas del Consejo Nacional de la Judicatura y concursos de aprobación en la Escuela de Capacitación Judicial. Entonces, es terrible todo esto que nos está ocurriendo. Usted decía en la marcha de esta mañana que esperan intervención del sistema interamericano de derechos humanos. Concretamente, ¿qué esperan que hagan? Tomando en cuenta también que los procesos en esta instancia son lentos y que no necesariamente las decisiones que emiten son acatadas por los países. Mire, sí tenemos esperanza que la Corte Interamericana dicte una medida provisional y que haga suspender los efectos de esta reforma y que se haga revertir por la Corte Suprema todos estos cambios atroces que ha hecho, que deje sin efecto las renuncias. Esa es nuestra expectativa. Sabemos que el sistema es lento, pero también hay que aclarar que estas decisiones son obligatorias. Las decisiones del sistema interamericano son obligatorias. El Estado no es lo mismo que decir, escuchar que una instancia internacional haga un comentario y diga, mire, estamos viendo con preocupación lo que está pasando en El Salvador. El Salvador puede ser el rector de Naciones Unidas y hemos visto cómo el presidente le ha respondido de manera grosera, de manera nada diplomática al rector de Naciones Unidas. Hemos visto cómo se expresa él de manera muy malcriada, llamémosle así, contra estos altos funcionarios o que sea el alto comisionado de Naciones Unidas, la alta comisionada de Naciones Unidas sobre derechos humanos, que no son vinculantes. Pero en el caso de las sentencias, y en el caso de una sentencia, esa sí es obligatoria porque El Salvador es parte de la jurisdicción de derechos humanos. Y esto, si no se cumple, va a traer consecuencias muy negativas, muy negativas para el país, porque ahora sí, ante esas desobediencias, vienen ya medidas mucho más fuertes contra el país. O sea, podrían desobedecerlas, sí, digamos, puede desobedecerlas, puede desobedecerlas, pero eso nos pondría en una situación bastante delicada, bastante delicada contra, ante organismos financieros, por la desobediencia o el no acatamiento de las decisiones jurisdiccionales de instancias internacionales. Pues, para finalizar, ¿qué llamado le hace a la población, tomando en cuenta que usted decía, en algún momento esta situación se va a expresar en la cotidianidad de la gente y cuando también se encuentren frente a procesos judiciales con jueces o magistrados impuestos y que usted señalaba, en algunos casos no cuentan con la experiencia necesaria para llevar adelante procesos judiciales? Bueno, a la población que esté atenta, ¿verdad? Que se informe qué es lo que está ocurriendo, que tenga mucho cuidado porque ahí nos están difamando, calumniando, injuriando, sobre todo en las redes sociales. A mí personalmente me han dicho, me dicen que estoy corrupto, que he recibido dinero por tal caso, que por tal otro tampoco. Mire, yo he explicado en mi Twitter, en esos dos casos que he tenido, he dado mi explicación de por qué resolví. Los que entienden, saben y me dicen, miren, sí, está bien. O sea, una explicación más clara que el agua me puso uno. Pero como hay mucha gente que está embobada con la propaganda y la publicidad del gobierno y del presidente, estos se dejan ir como que los programan neurolingüísticamente con todo este bombardeo publicitario y de propaganda, los programan para que la gente solo repita lo que quiere, lo que quieren que repita. Entonces hay que tener mucho cuidado de todas estas acciones difamatorias y calumniosas que intentan desprestigiar, como desprestigiaron a la sala, como desprestigiaron a los magistrados de la sala, acusándolos de genocidio, que incluso dijo, mire, si yo fuera dictador, ya los hubiera fusilado, los cinco, dijo el presidente en una conferencia. Es decir, este tipo de lenguaje que explota emociones y sentimientos, deja de lado las razones, ¿verdad? Este tipo de lenguaje en realidad no abona en nada a que la gente comprenda en realidad la dimensión de los problemas. Y por el contrario, se sume a ese lenguaje y a ese mensaje de desprestigio que están haciendo con el judicial. Mire, yo tengo 23 años de ser juez, me faltan siete para los 30, tengo 53 de edad, me faltan siete para los 60, pero yo en mi carrera judicial he conocido y conozco a muchos colegas, a mucha honra, le digo, y con mucho orgullo, muchos colegas bien preparados, muy preparados, estudian los casos con delicadeza, atienden a las partes en las vistas públicas, los tratan bien desarrollan bien las audiencias y deciden de manera también lo que corresponde conforme a la ley, lo que corresponde conforme a la ley. Entonces, este, esta, este ataque, este desprestigio va en contra de los jueces independientes, en contra de los jueces independientes y dejando una estructura de jueces que son dóciles al régimen, genuflexos, que han doblado rodillas frente al presidente y frente a casa presidencial y siguen las directrices de casa presidencial. En realidad, no está arreglando la casa. Fíjese que se la está tomando porque él dice, estamos arreglando la casa. Mire, el, el, el gobierno tiene tres casas distintas. Tiene la casa del ejecutivo, una casota grandota con mucho dinero y con muchos cuartos, llamémosle así, donde hay educación, salud, obras públicas. Todo eso es una gran casota. Es la casa más grande la del ejecutivo. El legislativo tiene otra gran casa también, con sus diputados. Y el judicial tiene su propia casa también. El órgano judicial es un órgano que tiene, es pluriorgánico a su vez, porque tiene jueces en todo el país. Entonces, digamos que su vecino, le estoy hablando al, al público, al oyente, que es como que si su vecino le llegara a decir a usted cómo quiere que le arregle su casa o cómo usted tiene que arreglar la casa. Entonces, su vecino manda a unas personas a su casa porque decir, mire, le vamos a arreglar su casa porque aquí hay esto y aquí hay lo otro. Ustedes no está bien aquí, no está bien acá, así que yo se la voy a arreglar. Y no solamente manda a unos operadores políticos a la casa, sino que además dicta leyes para que le habiliten y le dé permiso para irle a arreglar la casa. Hombre, eso uno no espera que el vecino llegue y es más, un vecino tampoco se va a ir a meter a la casa ajena a decirle, no, aquí tiene malo, yo se lo voy a arreglar. Eso, en salvadoreño diríamos que es metido, ¿no? ¿Qué es metido y qué le importa cómo está? Eso sería en salvadoreño, digamos, la respuesta, la reacción. Pero en el caso de tratándose de los órganos del Estado, eso es una violación a la independencia del órgano judicial. El órgano judicial se tiene que depurar solito. Está bien que ir donde el vecino a decirle, mire, señor vecino, présteme una herramienta que quiero arreglar unas cosas feas que tengo en la casa. ¿Y qué necesita, vecino? Bueno, necesito que me dé una ley, necesito que me dé, que me preste un asadón, que me preste una cuma, que me preste un martillo y que me preste un serrucho y, bueno, ir a pedir las herramientas. Pero que lo haga el vecino para irle a pedir a su vecino a que le preste esas herramientas para arreglar su casa. pero no va el otro a metérsela a la fuerza y decir, yo te voy a arreglar tu casa. Si lo vemos que eso en lo cotidiano no tiene sentido, imaginémonos, hoy traslademos eso al Estado, al gobierno, a los gobiernos, al comportamiento del gobierno. Pero qué galán que quisiera arreglar la casa, vaya, tomémosle la palabra y dijéramos, está bien que nos venga a arreglar la casa porque aquí hay un gran desorden. Pero este vecino, lo que ocurre es que no quiere arreglarnos nuestra casa para que nosotros vivamos tranquilos aquí. Lo que está haciendo es anexando esta casa a la otra casa y está botando la pared que nos divide y está ahora convirtiéndonos en una oficina más de su enorme casota que tiene. Nos está usurpando la casa, nos está usurpando la casa porque hoy este vecino que tiene la gran casota nos quiere venir a ordenar y a usurpar la casa y que hagamos todo lo que el vecino quiere. Pues contra eso es lo que estamos luchando los jueces, contra las acciones del Ejecutivo y del Legislativo que violentan la independencia judicial, que violentan la separación de poderes, que violentan la Constitución de la República y el Estado de Derecho. Entonces, el problema es que los malos somos los buenos, perdón, los malos, los malos en estas cosas los pintan como buenos y a los buenos nos ponen como malos. A los buenos nos están poniendo como los corruptos y nos señalan y nos tiran y nos bombardean en sus panfletos, en sus periódicos, nos acusan de un montón de cosas que no son ciertas. Mire, si fuera cierta la octava parte de eso, ya nos hubieran metido presos. Ya tienen el organismo de inteligencia del Estado, tienen a la policía, tienen a la fiscalía, ya nos expulgaron desde que empezamos a levantar nuestra voz. Ya, mire, si tuvieran una pizca, un poquitito de evidencia contra uno de nosotros, ya nos hubieran metido presos. Pero como no han encontrado, entonces se dedican a calumniar, a difamar y a dañar nuestro honor, a desprestigiarnos, porque, insisto, los buenos somos los malos y ellos que se están comportando de manera mala, ellos sí son los buenos y los redentores. Entonces, tenemos, mándame. Sí, rápidamente, para finalizar, quiero agradecerle por su tiempo, por habernos acompañado en esta entrevista, pues vamos a estar en contacto para seguir analizando la situación que está viviendo el sistema de justicia. muchísimas gracias. No, al contrario, yo soy el agradecido, le agradezco mucho y estamos a sus órdenes norma, muy fina. Gracias. 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 Gracias.